Hola panditas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Chicos, hoy vamos a estar re exonando a José Madero Una entrevista que tuvo en los 40 Los 40 son los nuevos 20, ok Veamos ¿Qué onda? ¿Cómo están? Les saluda Nani Sánchez Y como siempre, ponte cómodo que aquí, aquí no pasa Nancy El día de hoy vamos a tener una plática muy a gusto Con una persona que yo realmente admiro mucho Le dicen el Marlon Brando mexicano ¡Wow! Qué sortuda Nancy que lo está entrevistando Cantante, compositor, fue integrante de la emblemática agrupación Panda Y hoy, en su faceta de solista, nos sensibiliza con sus grandes canciones Un hombre muy talentoso y rayado de corazón como yo Él es José Madero, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿bien? ¿Tú? Excelente, pues encantada de que estés aquí Oye, me gustó la introducción Si te sientes el Marlon Brando, así te hacen llamar los fans Nunca he escuchado eso, pero pues digo Marlon Brando era un actor, ¿no? Sí Era el padrino Ya no, ya se murió hace muchos años Sí ¿Pero por qué me hizo Marlon Brando? ¿Por viejo? No, por el estilo Un estilo a choca Ajá, el estilo Oye, me encanta que estés aquí Estás estrenando pues este tour Que ya lo queremos ver aquí en Monterrey Ya lo ¿Cómo fue sensibilizar a toda la raza? Porque obviamente estamos hablando de diferentes edades Que te escuchan Y más vulnerabilizarlo Yo creo que más que nada lo retaste a profundizar en temas que se han considerado tabú Sí, trato de meterle mucho empeño a las letras Porque, bueno, como que siempre me... Desde que soy niño me llama mucho la atención lo que decían las canciones Y veo que mucha gente que escucha música, sobre todo música en inglés Como que no le ponían mucha atención a eso Y eran más enfocados a la música o a la melodía Y yo, pues, como que me enfocaba también mucho en las letras Y al momento de empezar con Panda Pues estaba muy chavillo No sabía ni de qué escribir Escribía de cualquier estupidez Y ya vas creciendo La vida te empieza a golpear Empiezas a entender que no es fácil Pero muy bueno, por cierto Muy bueno A mí me encanta Panda Y empiezas ya a madurar líricamente Bueno, yo en mi caso líricamente a madurar Y llegas a un punto donde necesitas Llamar la atención más Porque en las épocas de Panda Pues lo que había más era el rock Lo que, digamos No era lo que más había, ¿no? Pero era muy popular Ahorita ya... Debo decir, me encanta como habla Pepe Con ese acento mexicano Pero, Dios mío Es que creo que me gustan mucho los acentos De otros países Ese es mi tema Rock and roll o el rock pop Como que ya nadie lo escucha como antes Y tienes que dar ese, digamos Ese extra en... Ese ingrediente O ese factor X Para que la gente se acerque O que quiera escucharte Entonces Me enfoco mucho en hablar de temas Que no mucha gente lo hace Por lo mismo que dices Que es tabú Sí Es verdad eso Pepe tiene unos temas En el cual nadie habla Y él los toca Pero increíble Temas como la muerte O temas como, digamos En la rueda de prensa Lo mencioné Que se pone una canción Que habla Sobre relaciones sexuales Sin mucho trasfondo sentimental Pero yo le doy un sentido más psicológico De cómo te afecta más O cómo si estás buscando llenar un vacío ahí Y luego esa canción Esa relación te deja como que el vacío más profundo Que le doy ese enfoque Y ahora con este álbum nuevo Que hablo mucho sobre mi muerte Que yo me tocó escribirlo Cuando recién cumplí 40 años Y sentí así como un shock de edad Una crisis Una crisis de que Ok, una década más Una década nueva La muerte está más cerca que nunca Aunque Espero que falten muchos años Sí Pues sí me dio como que una crisis Aparte estaba en medio del COVID Obvio, bebé Obvio No, no, no Que dures mil años Y Entonces estaba Se hizo como la tormenta perfecta Para empezar a hablar de esto Y Pues sí Hice algunas canciones que Que si las escuchas sin música Pueden estar muy pesadas Obviamente trato de aligerarlas un poco Con una música Pues más amigable Pero Sí me llega a preocupar de repente Que Chavillos las escuchen Porque hay una canción Muy pesada en este álbum Que Como que Relata un suicidio Y no lo hice para glamorizarlo en sí Sino como que para concientizar O tratar de ponerle un poco De alerta a ese tema Pero pues yo no sé Cómo lo va a tomar eso Un niño de 12 años Claro No sé Porque pues si son temas Con la suficiente madurez emocional Con la que tú escribiste ese álbum Por ejemplo Entonces Yo fácilmente te podría decir No es mi problema Y realmente no lo es Pero pues si me siento un poco responsable De lo que Mi público puede escuchar de mí Entonces por eso trato De usar esos temas Para concientizar Que si necesitas ayuda No estás solo Que hay mucha gente Que vive lo que estás viviendo tú Y con el simple hecho De expresarte a un ser querido O pedir ayuda a un ser querido Es un gran Digamos Una gran ayuda Y vaya que se identifican Realmente tuve la oportunidad De ver Tu concierto en el Auditorio Nacional De forma Ilegal Porque la gente lo empezó Hicieron una recopilación De todos los videos E hicieron el concierto completo Y lo subieron a YouTube Y quiero decirte Que fue sublime Creo que Más que nada La pasión con la que tú Impregnas tu música Y transmites Pues Ese sentimiento Con las personas Y como bien decíamos Un tema tabú No tan hablado Creo que A pesar de yo estarlo viendo Detrás de mi pantalla Sentí Esa piel de gallina Que no me imagino Cómo debieron De haber sentido Esas personas Es verdad Es verdad lo que está diciendo Nancy Porque A ver Los temas de PP Si bien Puede que al principio No los entiendas mucho Como me ha pasado a mí Pero después A medida que lo vas escuchando Que vas prestando atención Más a la letra Que lo escuchás No solamente una vez Sino que varias veces Realmente Sus temas te llegan Como que Traspasa la pantalla Yo te quiero preguntar a ti Cuando ya se van los reflectores Muy bien hablábamos De la glamorización ¿Qué pasa dentro de tu mente? Ya Acabaste el concierto Gozaste con el público Te vas a dormir ¿Y qué es lo que piensas? Ese momento Es muy Muy choqueante Porque Estás en un escenario En este caso En la Ciudad de México Con 11 mil personas Y pues las 11 mil personas Y tú Hacen una conexión En la que Estoy cantando Lo mismo que ellos Al mismo tiempo Estamos como que En esa Relación Artista Público En la que Es difícil de explicar Pero Estás a menos arriba Emocionalmente Pero luego Se acaba el concierto Y regresas a tu cuarto hotel Y estás solo Entonces Como que El sube y baja Es muy marcado Es muy feo Y se siente Se puede llegar a sentir Como que muy desconsolador Hice una Hice un video al respecto O sea un video musical De una canción Que se llama Violencia Que Estoy yo Tocando con mi banda En vivo Y pues se ve Pues yo Pues como me puedes ver En un concierto Y luego Corta escenas Donde sale un tipo Este Cortándose la piel Y Como que lastimándose Mucho Muy 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 Brutalmente Que Youtube de hecho No nos Censuró Un leve Porque no nos No nos dejó hacer campañas Con el video Por lo mismo Que estaba muy fuerte Pero yo quería Eh Enseñar Las dos facetas De la artista ¿No? El de que está En el escenario Que todo está bien Y que todo el mundo Piensa que Ah es muy feliz Y donde está Donde regresa A su cuarto hotel Y está totalmente ¿Qué onda cuate? No entres por ahí Porque me distraes Solo Y que es Pues es como que Llegas a un fondo emocional Después de tener A diez mil Quince mil personas A tus pies ¿No? Claro Es Es difícil Qué shock Pero qué satisfacción Te voy a traer por ti Y yo quiero cerrar Con broche de oro Porque tenemos aquí Una dinámica Que se llama No pasa Nancy O si pasa algo Te voy a poner Algunas situaciones Y quiero que tú me digas Si realmente pasaría algo O tú me dices No pasa Nancy Es algo que Que me Me fluye Por ejemplo Si mi amigo me pide Que le corte el pelo O lo rape Que le corte el pelo O lo rape No pasa Nancy Bien lo hiciste Con Roberto Martín Sí Estaban en Suecia ¿Verdad? Sí Increíble Y era mi cumpleaños Ándale Me dijo Ya me lo quiero cortar Y pues Córtamelo tú En tu honor A tu cumpleaños No me lo tienes Que pierdo De eso Lleva diciéndole Que se cortara Esa mata Fue tu regalo Por así decirlo Y obviamente Sin pensar Que el pelo Se puede donar Pues yo lo empecé A mochar así De a la mala Y luego ya Como que Pues lo guardamos todo Y pues Pues no se pueden Donar así De que Por separado Sí por separado Y vi que le empezaron A Que por qué no lo donaste Y no sé cuánto Ay la gente Siempre haciendo Siempre se quedan Atacando Bueno pues ni modo No podemos Tener contentos a todos El siguiente Si me avienta Doctor Simis En un concierto Porque hay diferentes Opiniones Hay gente que le gusta Y tengo por ejemplo Amigos que tocan En barrio antiguo Que dicen ¿Sabes qué? No Muy agobiante ¿Tú qué opinas Al respecto? Pues no Nunca entendí El El trend Nunca entendí El por qué empezó Pues es algo que O sea Si puede interrumpir Un concierto Y más si He visto videos Que a Lady Gaga Le dieron un golpe En la cara Con el muñeco Chicos Lo miro tan así Y no lo pausé Porque O sea En una entrevista Te das cuenta Como es una persona Y Pepe Lo noto tan transparente Tan tranquilo Como No sé Es como esa persona Que te podés sentar A hablar De cualquier tema Y él Te habla Te da un consejo Algo No sé Yo lo siento así Chicos Teques Lo que sea No pasa Nancy No pasa Nancy Muy bien Última Si a mi pareja No le gusta mi música Si pasa algo O no pasa Nancy Pues yo creo que Si pudiera pasar algo Porque Puedes llegar a sentir Que no te admiran O que no te respetan Imagínate Porque yo tener una novia Y que diga No, no, no Tú me dice que está bien chafa O a lo mejor que te diga Me gustas tú Pero tu arte Que tu arte Tiende ser parte de ti Ajá Y entonces Pues no tengo con quien Platicar sobre Que oye Acabo de escribir una canción Que no le gusta Entonces me daría pena Como que decirle No, no Definitivamente no Pepe No No Que es horrible Uno se pone a pensar Y es horrible Que a la otra persona No le guste Lo que uno Realmente Les apasiona ¿No? Porque no Como dice Pepe No puedes compartir Lo que estás haciendo Es horrible No quisiera Es como si ella me hizo Oye Vamos a ver una película Que está horrible Yo no quiero ver Una película mala Entonces Sería lo mismo ¿No? De que No sé Estaría raro Creo que así pasa Y justamente ahorita Hablando de películas ¿Te gusta el género de terror? Ya con tu libro Que vas a hacer de terror De niños ¿Qué es increíble? ¿Cuál es tu película favorita? Casualmente no es de terror ¿No? Mi película favorita Yo creo que se llama Stand by Me Es una película ochentera Que desde que la vi de niño Como que me marco mucho Y la puedo ver Todos los años O puede ser No sé La saga de Rocky O Son películas que vi de niño Soy muy dado a la nostalgia A la nostalgia Pero sí Mi género favorito Es el horror Que increíble A ver Quiero que me digas algo ¿Concuerdas con el lema Que dicen que los 40 son los nuevos? Pues vamos a vernos Unas películas Del Rocky Todos necesitamos un Pepe En nuestra vida Claro Ya Muy bien ¿En qué sentido? Porque bien Porque me conviene Muy bien Dicen que la crisis de los 40 Pues no se parece a la crisis De los 30 Ni de los 20 ¿De qué manera A lo mejor Tú le pudieras dar un consejo A ese chavo de 20 años Que era compositor Que Que tengan paciencia Porque ahorita De la inmediatez Hacen que la gente Quiera resultados Luego, luego ¿No? Es que sale mi canción Que tengan millones de plays Millones de no sé qué Y si ve que no los consigue Se agüita Y se hace a un lado Y a lo que sigue Entonces yo creo que Dale chance Que tu carrera Empiece a florecer sola O sea, no sola Sino Poco a poco en trabajo No de Primer golpe Excelente Pues muchísimas gracias Por el espacio Eres una persona Sumamente humana Sumamente trabajadora Y muy talentosa Muchas gracias Y te auguramos todo el éxito Sigue así retando A las nuevas generaciones Con tu música Gracias Muchísimas gracias Y nos vemos la próxima semana Con más de No pasa Nancy Chao No Ay, qué lindo Me encantó Esta entrevista Chicos Sinceramente Podemos conocer Un poco más A Pepe Nada No tengo más nada que decir Me encantó Creo que es una persona Totalmente transparente Como dije antes Que puedes charlar De cualquier tema Con él Que él O simplemente Sentarte Y te va a sacar Plática No tengo más nada que decir Nosotros Amamos a Pepe Nos volvemos a encontrar En un próximo video Pero tanto No dejen de sonreír Y disfrutar la vida Bye